Bueno chicos, acá andamos con Javi, aquí en Baja Beach Fest. Rosarito, baby, ok, en the motherland, you already know, papá. ¿Cómo te sientes estar en la tarima rompiendo, representando acá en tu país, papá? Al verga, sopa, a la orden aquí andamos, gracias a Dios. Algo bien, si eso es la carnita saa, ple... ¡Ay, la carnita saa! La carnita saa, no me falta la salsa, ¿no, compadre? No, pues sí, y que pique un poquito, ¿no? Pero que pique hasta... ¡Nah! Tranquila, tranquila. Bueno, tu nuevo sencillo, ¿verdad? Una semana, ¿no? ¿Algo así? Sí. Cuéntanos del proceso y cómo fue esa rola y de qué se trata a los fans. La canción Una Semana se trata de, pues tú sabes, un amor que vale verga. Y dame una semana para olvidarme de ti. Solo una semana, es lo único que ocupo. Sí, no me ocupo una semana para olvidarse de ella. ¿Ya? No sé, se puede ser de los dos, pero me lo quieran tomar una semana, es disponible para que la chequen y la pueden con video musical por mi canal de YouTube. Javier Oficial. Se nos va a divertirnos, pues. Entonces, quiero que me expliques este slang mexicano, ¿ok? ¿Qué significa chale, hijo? ¡Damn, hijo! ¿Qué significa arre? ¡De chau! ¿Qué significa ni madres? ¡P***! Algo así, algo así, ¿no? ¿Qué significa chingón? ¡Badass! ¡Oh, I like that! ¿Y qué significa con una chica es una diabla? ¡Chilo! ¡Chilo! ¡Chilo Devil! ¡Me gusta, me gusta! ¡Chilo Diablita! ¡Ay! Y hablando de Diablita, quiero decirte estos nombres. Tú me dices si es Diablita o es un ángel. ¡Oh, ok! Salma Hayek. ¿Diablita o Ángel? ¿Quién? ¿No sabes quién es Salma Hayek? ¡Dilo! Salma Hayek. A ver, dile otra vez. Salma Hayek. No está bien, no te preocupes. A la que sigue, Anita. No, no, no voy a decir Ángel. No, no voy a decir Ángel. Ángel, Ángel, ya dijo Ángel. ¿Anita, Ángel o Diablita? Ángel. ¿Diablita o Ángel? Selena Gómez. Eso está difícil, compadre, pero voy a tener que decir Ángel porque mi compadre ya está en vivo, me explico. Sí, no queremos pedos con el Justin, pues. Nati, Nataya. Ángel. Todos son ángeles. Ángel Aguilar, ¿Ángelita o Diablita? Ángel A. Pues lo tienen el nombre, ¿no? Pues me gusta, me gusta. Ah, no, no sé. No, no, no sabe nada, no. No se puede decir nada aquí, pues. Somos todos compas. Este es nuestro juego viral. Este es el bueno, ¿ok? Prepárate, ni siquiera la piense, solamente puro fuego. ¿Listo? ¿Tamales rojos o tamales verdes? Rojos. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Rojos. ¿Tortas ahogadas o tortas de jamón? Ahogadas. No, quiero decir nada, nada, nada. De jamón. ¿De jamón? Ok. Este, ¿ceviche mexicano o peruano? A ver. Tengo que preguntar, es mi trabajo. Mexicano, compadre. Abuelita, soy tu nieto. ¿Paletas o raspados? Ah, raspado. ¿Horchata o jamaica? Horchata. ¿Limonada o tamarindo? Limonada. ¿Tequila o mezcal? Tequilazo. Y para terminar, ¿un whisky o un tequila? A comparen un tequilazo, comparen. No, no tengo el tequila de aquí, echárnelo, pues. Ni me digan, comparen, ni me digan. Sobro, ya. Ah, sí, ¿ya lo estás tomando? No, no, nunca tomamos, pero ya me calme, ya. Ah, somos dos, pues. Sí, ¿verdad? Vamos a portar bien. Sí, ah. Ah, estaba loco. Muchas gracias, loco, por tu tiempo. Sí, sigue brillando, loco, tú eres el futuro. Y qué honor estar aquí contigo. Gracias, viejón. Gracias.